El hermano del presidente hondureño condenado a cadena perpetua por narcotráfico, Juan Antonio Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York. Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 por traficar cocaína con destino a Estados Unidos, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses. Además, el juez Kevin Castell dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015 y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos entre los que estaba el uso de armamento. Castell insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado actuó con conspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández. Durante la visita, el abogado Peter Brill solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación. Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación. En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de arrogante por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos, se deja de los abogados. Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que esperaba de Nueva York sería dolorosa.